Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo unas ricas mantecadas de yogur de coco con piña. ¿Quieren ver cómo las hago? Síganme viendo. Para nuestras mantecadas de coco con piña vamos a necesitar harina 500 gramos o 3 tazas y 3 cuartos, miren, casi 4 tazas. 400 gramos de azúcar o 2 tazas. 400 mililitros de yogur de piña con coco. Vamos a necesitar 300 mililitros de aceite, 100 mililitros de leche, 6 huevos, 2 cucharadas de royal. Vamos a necesitar esencia de coco y esencia de piña. Vamos a necesitar capasillos o papelitos rojos o pueden usar los que son para cupcakes. Y vamos a necesitar un molde donde se ponen los cupcakes. Este es para 12. Aquí lo primero que vamos a hacer vamos a cernir la harina. Vamos a cernirla toda. Vamos a cernirla 3 veces, luego la voy a pasar para allá y luego la voy a regresar otra vez. Vamos a agregarle aquí las 2 cucharadas de royal, así, las 2 cucharadas de royal, también para que se ciernen. Aquí ya terminé de pasar 3 veces la harina por el colador. Aquí lo primero que voy a hacer voy a agregar los huevos, los 6 huevos, voy a agregar las 2 cucharadas de azúcar, prendemos y vamos a dejar aquí por 10 minutos. Aquí ya pasaron los 10 minutos, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar el aceite. Después del aceite, le vamos a agregar el yogur. Este yogur tiene pedacitos de piña, así es que van a quedar con pedacitos, está muy rico. Vamos a agregar el coco. Vamos a agregar la esencia de piña, vamos a ponerle la mitad y la otra mitad la vamos a completar con la esencia de coco. Así es que es esencia de piña y de coco. Le vamos a agregar. La cuchara está pequeña, no está muy grande porque la esencia es un poco fuerte, entonces nada más es una cuchara normal. Ahora vamos a ir agregándole la harina poco a poco. Ahora le vamos a agregar la leche. Vamos a dejar unos 5 minutos. Aquí ya apagamos. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a llenar nuestros capas. Aquí ya estamos empezando a llenar nuestros capas. Adiós. Y ya estamos empezando a llenar los capas. Aquí ya los llené, quedaron en dirección del molde, al ras del molde, porque se van a esponjar, pero para eso está el papelito para arriba. Vamos a llevar al horno a 350 de 25 a 30 minutos. Ahora lo que estamos haciendo aquí, estamos vaciando en un molde nuestra mezcla que quedó. Solo sacamos 12 cupcakes, solo sacamos 12 mantecadas y le puse harina, mantequilla primero y luego harina al molde para que no se pegue. Ya de aquí vamos a llevar al horno. Aquí ya salieron nuestras mantecadas de coco con piña y miren, para calarle así con un palillo, si sale seco, eso quiere decir que ya están. Entonces ahora vamos a dejar enfriar. Duraron en el horno 30 minutos. Cuando lleven 20-25 minutos pueden estarlas calando y porque algunos hornos calientan más, otros menos, bueno pues ya eso depende. Las mías duraron 30 minutos. Aquí ya estoy pasando aquí en un plato, estoy pasando ya las mantecadas. Bueno pues le vamos a dar el punto bueno a nuestras mantecadas de coco con piña, de yogur. Están muy ricas. Vamos a probar con... Brian, mi sobrino, le va a probar. Le encanta comer a él mi comida, ¿verdad? Entonces vamos a probar, a ver, a ver, pruébalo a ver si está rico o no está rico. Está rico, ¿verdad? Con un cafecito, con un vasito de leche. Está muy, muy bueno. ¿Te gustó? Ajá. ¿Sí? Está muy rico. Y no está demasiado dulce, está muy rico. ¿Es algo? Y tiene dulce. Y tiene dulce, ajá. Pero no está aún dulce empalagoso, está muy rico. Está... Está bien rico. Está bien rico. A él le encanta ver mis videos y siempre quiere probar, Berig. Y ahora me vas a acompañar, ¿verdad? A probar. Bueno, pues ya saben la clave. Si quieren, si quieren comerlo, necesitan hacerlo. Si quieren comerlo, necesitan hacerlo. Ya saben la clave. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye. Así fue como nos quedaron. Las pueden preparar para un cumpleaños, para vender, para cualquier ocasión. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias por ver mi video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!